De igual manera, esta mañana, 350 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fueron aplicadas a los empleados del Instituto Nacional Cardiopulmonar, quienes atienden a pacientes con signos de gravedad en las unidades de cuidados intensivos. Buenas noticias para un grupo selecto de empleados que atienden en las salas de cuidados intensivos del Hospital El Tórax, ya que hoy 350 de ellos fueron inoculados con la primera dosis de la vacuna donada al país. Me siento bien, pues muy satisfecha, muy alegre, con mucha esperanza de recibir esta vacuna, porque realmente seguimos en primera línea y de verdad que esto nos da esperanza para poder trabajar con mayor seguridad. Médicos expresan una actitud positiva y con entusiasmo al ser vacunados como primer grupo, haciendo un llamado a la prevención para evitar contagiarse del mortal. Esto de que nos hayamos puesto la primera dosis no significa que vamos a descuidarnos de las medidas de bioseguridad que tenemos que seguir cumpliendo. Recordemos que la efectividad alta la vamos a tener hasta la aplicación de la posterior a la segunda dosis de la vacuna. Por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando. Pese a haber sido vacunados estos profesionales, tienen sentimientos encontrados, ya que lamentan también el fallecimiento de colegas y ahora excompañeros, no tuvieron la misma suerte y murieron. Muchas colegas, médicos, enfermeras perdieron la vida, probablemente por no haber sido vacunados a tiempo, por no tener el efecto, o mejor dicho, el equipo de protección adecuado. Esto realmente es un momento de alegría para nosotros, pero también de tristeza por las personas que pudieron haber salvado su vida si se hubieran vacunado a tiempo. Mantienen la frente en alto, pero también llaman a la ciudadanía a ser veedora y expectante y continuar presionando para que se logre adquirir más dosis de vacunas y de esta manera aplicarlas a la población nacional. En la máquina de Luis Garcardo, para Impacto OVTV, Pablo Martín.